Oh, tenemos uno atrás, aquí y abajo. ¿Estara abajo o qué? Se puede ver por el río, o por el agua. Si, de hecho hay dos para abajo. Mira, ahí por la moto. Ah, están todos abajo. Están todos abajo. ¡Garren, tú no echas! Abatido. Hay un conejito ahí. ¡Aquí! 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 ¿Mataron el conejito? Sí, sí. Sí, sí. No, eso está en la cátedra de cómo mover el control. Jejeje. Jejeje. ¿Están matando esa zona? Sí, vamos. Cuidado que aquí hay gente, eh. Aquí, en ese castillo ahí. Oye, oye, oye. ¿Por qué estamos solos? Mi Dios está... No, gente, aquí, gente, aquí. Caieron tres ahí. Me caí. Sí, aquí. No, no, no. No, no. No, 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 no. El que se与e. No, no, no. En el que se levanta, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Muerto? Hay que tomar, hay que tomar Fue mis llamas, vimos, malay deting Gente güey, gente güey Vamos al tienden nuestro primero, vamos al tienden aquí abajo güey moving here trafico de aeronaut y Spiresale ah chingao estoy viendo otro equipo Spiresale ustedes están vivo? si wey ah chido yo estoy viendo otro equipo yo tambien pero ya voy a ya voy a regresar ah chingao se buggeo bien raro sii bajen a comprar quejas yo he estado yo he estado viene gente tira 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 ese es que era otro con privados jugadores vamos voy punto de red la casa has gas moving in eso es mejor tenemos uno con nosotros vamos mira lleva ese miro ayer oh no no ah bueno ya un torre atrás tenemos uno por la tienda un por la tienda ¿Está volando o qué? Vamos a seguir jugando, güey. ¿Vale? ¿Compramos...? Ah, no, otra vez. Yo tengo uno, creo. Y tengo uno. Mira, te falta un pedazo de placa, güey. ¿Vamos con Gary, güey? Creo que por acá hay punto rojo, Dani. ¿Viste la...? Voy para allá. Mira, hay un sniper en las gemelas. Vamos, ven, ven, ven acá. Hay un chaleco, güey. ¿Dónde está? ¿Quién viene aquí? Gary, ven, Gary. Creo que encontré un kit de despliegue. No sé si es válido, pero... Sí, sí te lo hace un válido. Gary, yo creo que hay que irme acá afuera. Vamos a seguir. Voy. Güey, donde estoy yo hay tres puntos, güey. Levan, ya avanzaron, Gary, ya avanzaron. ¿Vale? ¿Estamos en el medio de zona? No, 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 no. Si, es que bien, güey, la de fuera, fuera, güey. Oh, soltaron un mosquito, güey. Damn, I marked him, he's movin'. ¿Qué es eso? ¿Escucho? Es que me disparaban, no, no, no. No, no, no. Tengo a Ripper, ¿no? Ahí va. En frente, en frente. ¡Oh, mira, chingado! ¡Yo me lo ando! ¡Yo me lo ando! ¿Muy? 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 ¿Hay otro ahí adentro? ¿Qué adentro? Sí, güey. Es uno solo, creo, ya, güey. Es uno solo. Acá, acá, acá. ¿Quiere gente aquí? ¿Dónde está el mosquito de este lado también? Roto y para adentro. Ya está adentro el gato. Está adentro el gato, déjalo, güey. ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí, coño! Tengo bengalas, ya. Ahí estamos. Tengo, yo tengo dos bengalas, banda. Yo tengo dos bengalas. Ya te levanté. Vente por su squad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Gary! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡El bat! ¡Se mueve bien! ¡No! ¡Se lee! ¡Sí, güey! ¡Not done yet! ¡Vamos! ¡Eto! ¡Quieres! ¡Le maté, Gary! ¡Le maté, Gary! ¡Sí, sí, me maté, me maté! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No, madre! ¡No puedo pelear! Se levantaron, se levantaron los dos Buena, buena Ah, mami La cae en el último Ya está bien, eh We lost that one, but we'll get those sumbiches next time No, esta en la mejor posición para pelear con ese bate No, mami